Activen los motores, que aquí no vinimos a hablar Suelta el ritmo Arriba, abajo, lento, lento Arriba, abajo, lento Arriba, abajo, lento, lento Y si se pone de espalda, ¿por qué quiere? Toma, dale, toma, dale Te gusta esto, por entonces dale Toma, dale, toma, dale Toma, dale, toma, dale Ella le da cintura, 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 dale Pues entonces dale, toma, 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 toma Pues entonces dale, toma, 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 toma Pues entonces dale O entonces dale O entonces dale Pa' arriba, pa' abajo, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento Pa' arriba, pa' abajo, lento Lento, arriba, pa' abajo, lento Saco, DJ DJ Dao Oíste Gracias.